la gente está acusando que tú tienes que decir este es el momento para tu defender ¿por qué te apresan a ti? Amanda, ¿es cierto que te han golpeado? Amanda, ¿te han agotado? Amanda, ¿te han agotado? Sí, ¿hugió a medio? ¿Hugió a medio? Todo el abuso de ellos también lo tengo, claro que sí que lo tengo Claro que sí, Amanda llena de golpes, estábamos desayunando y buscaban a Hilary de un pronto Y cuando fuimos a ver, le atranqué en un cuarto dándole golpes para que desbloquearan el celular Y me dieron una patada Y el Ulloa fue, oye, cuando salió del cuarto le tiró una patada a mamá también Le dijo, mardito vieja, que no se me diga ahí, que yo le hago lo que yo quiera Ya yo llamé a un abogado, pero él no ha llegado A ella se le conocían algunas medidas de cohesión A raíz de eso, yo represento a 13 personas solamente de ese proceso Hicimos unos acuerdos donde ella debía subsanarle el daño a esas personas Importantemente a eso, no incumplió con los acuerdos Situyó haciéndolo a lo que ella se dedica Estapando a personas, coge vehículos, alquila, los realquila Luego los mismos documentos, le saca papeles O sea, ella tiene una entramada, una mamá prácticamente ¿Quién es ella? Amanda Tejada Inclusivemente yo tengo conversación donde hoy mismo, hoy miércoles Ella me iba a entregar una parte de un dinero Donde le iban a asocianar el daño a una de las 13 personas que yo represento A raíz de eso, ella le notificaron a la audiencia preliminar Ella tiene dos rebeldías, dos orden de arresto por el mismo tribunal Que le conoció dichas medidas de cohesión No obstantemente a eso, aquí desde un colega que también Ya unos procesos donde ella, esta fue una persona en Cotuí Y esta fue otra persona en Santo Domingo Tenimos la orden de arresto de esa misma persona Donde nosotros la vamos a ejecutar ¿A qué se dedica ella? Bueno, ya lo que se dedica a estafar Lo último que supe de ella, que ella estaba haciendo hasta viajes Parece que ella es consul también Porque supe que en Puerto Plata Ella estaba haciendo algunos viajes ilegales a ciertas personas Entonces, lamentablemente estaba hablando de una persona que es una delincuenta O sea, que literalmente en el país entero que ella opera Obvio, porque si tiene cliente en Cotuí Tiene cliente en Santo Domingo Tiene cliente aquí en Santiago Entonces, una raíz, no obstantemente a eso Ella sabe hacer sus cosas ¿El cuánto de la estafa? Bueno, solamente de los clientes que yo represento De los 13 Era como 1.600.000 Hicimos un acuerdo donde ella le susanó pagos a algunos de ellos Porque le pusimos a firmar lo que es pagar ese notarial Para comprometerla Obvio, ya cumplió con unos cuantos Pero con la gran mayoría, no Mirar un caso que ha generado una situación bastante alarmante Crítica El apresamiento de una dama Que no es la primera vez Porque esta dama Amanda de la Cruz Tejada O Tejada de la Cruz en este caso En el año 2023 Fue arrestada ¿Por qué apresaron a esta dama? Porque ella utilizaba un carnet falso De colegio de abogados Se menciona Santiago Y haciéndose pasar por abogada Tuvo la cachaza De estafar A decenas de personas Ahora la historia se complica ¿Por qué? Porque esta dama ha sido nueva vez arrestada Escuchen todo esto Asuntos relacionados con vehículos Pero más allá Porque lo voy a abordar por parte Ponga por favor maestro Para que tenga una idea Ella es Vean como en su momento La dama Amanda Rostro cubierto Amanda Tejada De la Cruz Vean ustedes Que la dama no quiere Que le vean el rostro Cuando ella era activamente buscada Se le señaló por formar parte De una asociación de malhechores Y robo agravado El modo operandi Establecen las autoridades De esa dama Amanda Tejada de la Cruz La cual se dedica a rentar vehículos Y luego venderlo con documentos falsificados Esa dama Que ustedes están viendo ahí Esa entonces es familiar de Amanda Entonces yo quiero que escuchen lo siguiente Con relación a todo esto Porque esto no se trata de cualquier apresamiento No se trata de cualquier apresamiento Y le vamos a presentar Como ahí ella no quería Que le grabaran su rostro Si tenemos el rostro de la dama Que tiene un historial Recordar lo que dije al inicio En el 2023 Porque fue arrestada Un carnet falso Del colegio de abogados Seccionó a Santiago Que se hacía pasar por abogada Veamos Dime Cuéntame tú Como hermana de la joven Sobrina Ellos fueron allá a la casa Y allanaron Se la llevaron presa temprano Nosotros vinimos aquí A las 7 de la mañana Estábamos hablando Con el oficial Ulloa Que es el encargado del caso Cuando él Nos dijo Que cuando Que a ella La iban a bajar Para acá adelante ¿Verdad? Que nos la esperáramos aquí Cuando la estábamos esperando Ellos vinieron a buscar su hija Porque se llevaron el teléfono De su hija Y cuando La niña no llegaba Nosotros estábamos desayunando Cuando vinimos a ver Que pasaba Era Ulloa Que la tenía trancada En el cuarto Diciéndole que le desbloquearon El celular Como la niña No quería desbloquearlo Él le dio golpe A Amanda A la imputada Le dio golpe Y a mi abuela también Y tengo todos los videos Aquí los tengo Y le dijo Que si ella hablaba Y si eso llegaba A asuntos internos Su vida iba a coger El peligro Porque él la iba a matar Y este mismo oficial Ulloa Él que está con la situación De todos esos malhechores Porque él sabe todo eso Y sabe dónde buscar Él ¿A quién fue que tu tía Le rentó el vehículo? A José Luis Olivo A él ¿José Luis fue quien Le desmanteló el vehículo? Sí, él Yo no sé si fue él O cómo fue Yo sé que fueron ellos dos O fue él que le dijo a ella ¿O que la diapete Entonces está desmantelada? Ah, no sé si todavía Pero la persona A quien ellos se la rentaron La encontró En el momento que la encontró Estaba desmantelada ¿Tu nombre? Dania Dania Tejada ¿Tú eres? Sobrina Esa dama que habló ahí Defendiendo a su tía Yo tengo la conversación No la voy a presentar Pero la tengo Donde ella sostiene Una conversación Con uno De nuestros trabajadores Y donde ella Luego admite Lo que su tía Hacía Porque fue arrestada Ella luego admite La gravedad La gravedad De la acusación Contra esta dama Que es esa Maestro Por favor La foto Mírala ahí Maestro Quité el cintillo Brevemente Por favor Excelente Gracias Miren Cuando en su momento Se estableció lo siguiente En su momento Se busca Amanda Tejada De la Cruz Porque Ah bueno Como se señala ahí Asociación de malhechores Y robo agravado Se busca Mediante orden De arresto Se dedica Escuchen bien Se dedica Establecen las autoridades A rentar vehículos Y luego venderlo Con documentos Falsificado Esa que ven ahí Amanda Tejada De la Cruz Más abajo Cuidado Altamente Peligrosa Así Señalaron Las autoridades En el momento En que se buscaba A esta joven Amanda Tejada De la Cruz No se trata De cualquier Acusación Y se lo explicaré Incluso Los abogados De varios De los estafados Por esta dama Establecen ellos Escucharán El tremendo Embrollo En el cual Se encuentra Esta mujer Ahora Escuchen Lo siguiente Adelante ¿Qué es lo que Con relación A esta que Están acusando Que tú tienes que decir ¿Eh? Este es el mejor momento Para todos Para defender Para hacer La gente Está lindo ¿Eh? ¿Por qué te apresan A ti ¿Eh, Amanda? Amanda Es cierto que Te han golpeado Amanda Te han golpeado Te han golpeado Aguanta 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 Un cuarto Dándole golpes Para que Desbloquearan El celular Y me dieron Unas patadas Y el Ulloa Fue oye Cuando salió Del cuarto Le tiró Unas patadas Mamá También Le dio Mardito Vieja Que no se me diga Ahí Que yo le hago Lo que yo quiera Ya yo llamé Un abogado Pero él no ha llegado Según Ahí se expresó La dama Sobrina de Amanda A la joven Amanda La maltrataron Según la denuncia Por eso La indignación De ella Escuchemos Adiós Que nosotros Fuimos allá Ellos te tiraron Esta mañana Allá a mi casa ¿Quiénes te tiraron? Huyó Con un lío De policía Entonces Ellos Ellos La trajeron Para acá Y nosotros Fuimos allá Ellos La cogieron Y la metieron En una habitación Y le dieron golpe Y mandaron A buscar Esta niña Que nosotros Estamos allí Y tengo todos Los videos Aquí Míralo 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 Aquí Y me dieron A mí Una patada De la barriga Y me dio Ulloa Ulloa Me dio Una patada Pero ¿Por qué La presan A su hija? ¿Por qué La presan A su hija? Pues Adiós Que ella Ella recomendó A un muchacho Para una jipeta Entonces Yo no sé Que fue Lo que hizo La jipeta Pero la jipeta Dice que el hombre Dice que la tiene Dice que el muchacho Yo le dije A la policía Que yo iba Allá con ellos Llevarlo Donde está Ese muchacho Y ellos No quieren ir conmigo A llevarlo A buscarlo Y el muchacho Que le dijo Que le buscaron Que le consiguieron Una jipeta rentada ¿Ella lo pronunciaste? Sí Yo la conozco Y se donde vive El muchacho ¿El nombre de la hija Suya cuál es? Amanda Tejada ¿Dónde fue ¿Por qué pasó esto? Allá En la castilla Bien ahí habló la señora Con relación a este caso Lo de Amanda Que es una acusación Bastante grave Asociación de malhechores Asociación de malhechores Y la cantidad de personas Que están acusando Amanda De todo esto No se trata Ni de una Ni dos Ni tres Ni ocho Ni diez Más adelante Escucharán la cantidad Veamos el siguiente corte Dime Cuéntame tú Como hermana de la joven Sobrina Ellos fueron allá A la casa Y allanaron Se la llevaron Presa temprano Nosotros vinimos aquí A las siete de la mañana Estábamos hablando Con el oficial Ulloa Que es el encargado Del caso Cuando él Nos dijo Que cuando Que a ella La iban a bajar Para acá adelante ¿Verdad? Que no la esperáramos aquí Cuando la estábamos esperando Ellos vinieron a buscar Su hija Porque se llevaron El teléfono De su hija Y cuando La niña no llegaba Nosotros estábamos desayunando Cuando vinimos a ver Que pasaba Era Ulloa Que la tenía trancada En el cuarto Diciéndole que le desbloquearon El celular Como la niña No quería desbloquearlo Él le dio golpe A Amanda A la imputada Le dio golpe Y a mi abuela también Y tengo todos los videos Aquí los tengo Y le dijo que si ella hablaba Y si eso llegaba A asuntos internos Su vida iba a coger El peligro Porque él la iba a matar Y ese mismo oficial Ulloa Él que está con la asociación De todos esos malhechores Porque él sabe todo eso Y sabe dónde buscar Él ¿A quién fue que tu tía Le rentó el vehículo? A José Luis Olivo A él ¿José Luis fue quien Desmanteló el vehículo? Sí Yo no sé si fue él O cómo fue Yo sé que fueron ellos dos O fue él que le dijo a ella Porque la diapete Entonces está desmantelada No sé si todavía Pero la persona A quien ellos se la rentaron La encontró En el momento que la encontró Estaba desmantelada ¿Tu nombre creo que fue? Tania Tania Tejada Esa dama que habló ahí Que se identifica como Tania Sobrina de Amanda Les reitero Tengo la conversación Que ella sostuvo Con uno de nuestros trabajadores Donde ella Admite Reconoce Lo que Por lo que se le acusa Amanda Que era incidente En cierta medida Por lo que pasó En el 2023 Ahora Comparto con ustedes Me avisa maestro Por favor Este video Mire Se trata Excelente Ok Ese vehículo Esa jipeta Que ustedes están ahí viendo Es supuestamente Un vehículo Una jipeta La cual fue llevada A dicho taller Para cambiarle el color Esa jipeta Que ustedes están viendo Ahí Por eso les reitero Mire Cuando se habla Amanda Que Amanda Establece en las autoridades Se dedica A rentar vehículos Y luego venderlo Con documentos Falsificado Para llegar a ese punto Establece en las autoridades Se sometía En cuanto a lo que es El modo operandi A cambiar el color De los vehículos Que eran rentado Y esa jipeta Que ustedes Están viendo ahí Fue llevada A dicho taller Supuestamente A cambiarle El color Del mismo Por eso La gravedad De la acusación Contra esta dama Amanda Tejada De la cruz Y para que esto Sea entonces Mucho más grave Ahora escucharán Los abogados Los abogados De varias personas Que señalan Amanda De que Ella actuó Para estafarlo A ellos Es un grupo Bastante grande De personas Y los abogados Hablan Y hablan Claro Y la cantidad De personas Que supuestamente Amanda Estafó Veamos A ella se le conocían Algunas medidas De cohesión A raíz de eso Yo represento A 13 personas Solamente De ese proceso Hicimos unos acuerdos Donde ella debía De subsanarle Daños a esas personas Importantemente A eso No incumplió Con los acuerdos Siguió haciéndolo A lo que ella se dedica Estafando a personas Coge vehículos Alquila Los realquila Luego Los mismos documentos Le saca papel Ella tiene Una entramada Una más Prácticamente ¿Quién es ella? Amanda Tejada Inclusivemente Yo tengo conversación Donde hoy mismo Hoy miércoles Ella me iba a entregar Una parte de un dinero Donde iban a asocianar El daño A una de las 13 personas Que yo represento A raíz de eso Ella Le notificaron A la audiencia preliminar Ella tiene Dos rebeldías Dos orden de arresto Por el mismo tribunal Que le conoció Dichas medidas de cohesión No obstantemente A eso Aquí desde un colega Que también Ya uno Proceso Ella está Una persona en Cotuí Y esta otra persona En Santo Domingo Tenemos la orden de arresto De esa misma persona Donde nosotros La vamos a ejecutar ¿A qué se dedica ella? Bueno Ya lo que se dedica A estafar Lo último que supe de ella Que ella estaba haciendo Esta viaje Parece que ella es consul También porque supe Que en Puerto Plata Ella estaba haciendo Unos viajes ilegales A ciertas personas Entonces Lamentablemente Estaba hablando De una persona Que es una delincuenta O sea que literalmente En el país entero Que ella opera Obvio Porque si Tiene cliente en Cotuí Tiene cliente en Santo Domingo Tiene cliente aquí en Santiago Entonces Una rey No obstantemente a eso Ella sabe hacer su cosa ¿Cuánto de la estafa? Bueno Solamente de los clientes Que yo represento De los 13 Era como Un millón seiscientos mil Hicimos un acuerdo Donde ella Le susanó Pagos A algunos de ellos Porque Le pusimos a afirmar Lo que es Pagar ese notarial Para comprometerla Obvio Ya cumplió con unos cuantos Pero con la gran mayoría No ¿Cuánto ha estafado? Bueno Yo represento a 13 En el cual yo tengo un grupo Solamente como 16 Yo represento a 13 Casi nada Trece personas Representa Ese abogado Que supuestamente Fueron estafado Por Amanda El historial De esta dama Muy oscuro Porque le reitero Lo que dije al inicio Año 2023 Arrestada Por Hacerse pasar Como abogada Y Haciéndose pasar Por abogada Le cobraba Alta suma De dinero A familiares Que tenían Personas Presa En la cárcel De Rafael Y se confabulaba Según la acusación Del año 2023 Pero lo que no entiendo Como ella estaba En libertad Ante esa grave acusación Y porque se le arrestó En el año 2023 Entonces mire Porque ahora La apresaron Por el tema Por el tema De asociación De malhechores Robo de vehículos Falsificación De documentos Adelante Alquilaban vehículos Y falsificaban Documentos ¿Cuántos clientes Tiene usted? Tenemos dos vehículos Que ella vendió Documentos falsos Incluso documentos Entiendo como fue Que la DGI Pudo entrar en la situación Que ellos siempre Cantaron de la realidad En cuanto a la transferencia Entonces regreso Pues que nosotros Le pudimos dar seguimiento ¿Dónde se encuentra? Ya no da la carne Bueno ya está presa Mientras la declaración De justicia Para conocer un proceso Referente a un señor De un vehículo Que le vendió Aparte de un coche Que nosotros Tenemos que comprar de ella En nombre suyo El licenciado Manuel Gracias Quiero agradecerle A cada uno de ustedes Por el apoyo brindado Por la forma En la cual han confiado Como se han suscrito A nuestro canal De YouTube Estamos Como le digo Infinitamente agradecidos Pues la invitación Es a que se sigan Suscribiendo Comenten Lo que ustedes Consideren Claro Con respeto Pueden comentar Compartir Con amigos Familiares Es una forma De que nuestro canal Siga creciendo Y gracias A Dios Al trabajo A nuestro equipo A ustedes Materia prima De este canal De YouTube Estamos creciendo Y estamos Más que agradecidos De esta familia Que cada día crece Así míralo Y usted se va a suscribir Miguel Beato Se suscribe Dele me gusta Puede comentar Pues comparta Le digo con sus amigos Allegados Familiares Nuestro contenido Así que gracias Porque se han suscrito Y aquellos que no lo han hecho Hágalo Apoya nuestro canal Y le estaremos Infinitamente Agradecido Para estar al día Con nuestras noticias Análisis Y comentarios No dudes En suscribirte A nuestro canal De YouTube Miguel Beato Y activar La campanita De notificaciones De notificaciones De notificaciones Gracias por ver el video.